Porque vio a su hija Menor Mori en la puerta Tenía un closet full de ropa, usó los mejores zapatos Su padre la protegía y no salía casi nunca Pero la descuidó cuando entró en bachillerato Y hoy fue que ella empezó a tener trato Con lo malas juntas siempre ocultas En un mar de soledad que ahoga Sumergía horas de clase para conocer las drogas Su cajón de libreta no tenía ni una sola Porque ahora lo utilizaba Pero pa' guardar Si quieres saca tus dientes Mis hermanos son presentes Tu madre delincuente Hermanito Pira De bien y todo men No sé si yo te traje Te viniste de Caracas Fueron dos horas de viaje Viniste con tu panita No te trajiste equipaje Pero no te bajes limpio Te voy a dar pa'l pasaje No te vayas con mi coco Que eso ya me lo han nombrado Si quieres tomo una foto Él dice que es un degrao Pero en el barrio Eres la moto Que siempre hace los mandaos Oye Juana llegó Y no quiero que interrumpa El 23 de enero hoy Se convertirá en tu tumba Sería tú sabes Sumergí en te coge Escucha Yo soy el que te lo empuja Te deja jorongar Eres aguja A mi me voy a enterrar El 23 de enero Y a ti no hoy no estás sola Porque aquí no entierran brujas Hermano de Patea nace una aceituna No le critica el vicioso Y tú con él fuma Tu mamá te mecía tuna Que tuna tuna Y en la cuna Nada más mecía poco una Yo creo que tu papá te tenía A ti en las bolas Tienes una nota loca Que no la controlas A ti no tienes una nalgada Cuando naciste El doctor te vio Te puso silita Y te vio Fue un tiempo a solas Fue un tiempo a solas Yo creo que no la controlas No vas a decir otro 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 Pero tranquilo mi hermano Que en la pista Fue trajo un puto Y no otra ya contra mí Ángel Claro te asesinó Vete, apareció de repente Y claro, a su mer le ganó Él le ganó No, eso fue un cuento ficticio Es un piedrero Que no controló su vicio Que es un desperdicio Y cámbiate para este lado Para que grite en precipicio No, 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 no 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 Tú que te dicen cabeza Y piensa la cabeza Porque tú si eres marico El menor Fue el que pa'l doctor El doctor lo leo Y le digo El no, el niño gaucho No, yo quiero que me sienta Usted me ha hecho blanchador Coño, blanchador Yo no tengo Compré una pintura de caucho No, no, no 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 Eso no contiene Solamente soy el Que a ti te detiene Tú presumes Tú no asumes Supuesta te llama Asume La pista está sonando demasiado lacra Tú me hiciste recordar a neutro Y me fui rápidamente pa' los parches que se hacían en Caracas Es verdad que tú nombraste Sagitario Pero sigo fluyendo igualito como un acuario No llevas cáncer Con la querida y mamelante Y si hablamos del sodiaco Vengo de la tierra de cáncer Pero yo soy Isis Y si soy una cuarta Yo no hago lo de gente Mi hermano Que el beta ya se concuerda Va a ser la coli Que te rapete Y rite Y tú estás diciendo mierda Tú no respetas a Margarita Margarita, mi amor Margarita me relajo No soy como tú Porque yo me hijo me bajo Obviamente que esta camisa No es de gerente Sino de sirviente Acuérdate, vas pa' el trabajo Una onda Y el hombre fue para el llano Subí profesor de llanero Y cuando vio la bola De este negro alco arriba Le dijo Ay, no hay una bola Esa rima Esa rima Es cristana Me entretiene Demuestra todo El contenido que tiene Quería matar En costa Metiendo tiros En la siena Y es tan gafo Que le cayeron A puño Los rehenes Y la bolsate Mira Y esta campela Que no lo sumen Se cagate Porque la batera Esa no se pone infeliz Son las que estamos A campela Mi marito Yo Un momento Hermano Usted tampoco huya No le ganaste a la pena Por la forma Y que fluya Esa victoria De la ley Esa victoria No era tuya Y ganaste porque te apoyamos Y gritamos Y hicimos Mucha Mucha Este rapero de verdad su mente bruca El hipócrita que me decía R.V.N. la ganaste tú Este es una panza Me disculpe gente si no soy discreto Tú tienes un trofeo que te ganaste Pero le ganaste fuego a los raperos de tu veto Te conocen en Colombia Y no en el mundo completo Tu pregunta es en el mundo por Colombia Y a Vallés se le tienen más respeto ¡Vamos! 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 ¡El maldito que me suena! ¡Yo soy yo que me suena! ¡Y si te puede vivir! ¡No me preparemos ahora! ¡Ya no va a la guerra! ¡Vamos! ¡Aquí te envidia para ver si hay que jugar conciencia! ¡No me suena! ¡No me suena! ¡No me suena!